hola que tal gente de youtube como estan y vamos a jugar una partida en modo clásico mi primera vez quizá no es mi primera vez mi tercera pero ya vamos a jugar una partida y ya lo vemos y ya vale bueno ya empezamos la partida de gijayers no se si caemos bueno si caemos pero este mira ahi saca el rojo voy a caer bueno esta misma vamos a jugar esta partida esta partida de flexfeeder lo vamos a jugar yo ya caí aquí vamos a... mira esta esta es buena eh suscriptores espero que se suscriban y se suscriban a mi canal que me voy asi porque hablo despacito pero suscriptores mira ahi te erizo uno ahorita mismo vamos a ganar este este juego y no se donde estan los demas hay que tener cuidado porque uno ve muy fuerte muerto Vamos a ir Ahí hay más enemigos Chiquillos Chiquillos Un enemigo Un enemigo Hay que ir, hay que ir, suscriptores Bueno, suscriptores, vamos a ir, vamos a ir Bueno, suscriptores, yo llegué ante aquí porque había alguien pidiendo Ese tipo No hay que ganar Sí, así es, hay que ganar Uno me copió mi nombre, Agustín Uno me copió mi nombre Pero ya, yo me puse O sea, yo me puse un nombre muy extraño Pero ese nombre es que me gusta, no sé por qué Hay que ganar esta Sí o sí A ver que no Lo vemos, lo vemos Vamos, vamos Ahora mismo, ahorita Estoy con ánimo, entonces Hay que ganar esta partida Y si No ganamos O si ganamos No sabemos si ganamos o no ganamos Pero no hace No hay No hay No hay No hay No hay No hay No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya sé que se enojan! Bueno Que mi celular está buggeado Así es, buggeado Espérate ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Perdóname, suscriptores que... Mira, ¿ven? No puedo. No sé por qué no puedo subirle más volumen. Luego se buquea y... Se buqueó. Dale, suscriptores mía. En esta hay que ganar. ¿Qué guap? Bueno, suscriptores... ¿Tú, la finales? No hay que perder, ¿eh? No hay que perder. No hay que perder. ¿No hay que ganar? No. ¿Me mató? Bueno, suscriptores, eso era. Y espero que se suscriban. Espero que les guste. Y es que nos ganaron. Y chao. Adiós. ¿Y qué está haciendo ese tripo? Pero, si. Gracias por ver el video.